¿Tú te volviste famoso por los bailes? Eh, como que dice sí, pero no decir famoso porque no me gusta sonar tampoco arrogante, mejor conocido. Conocido en Instagram por unos bailes que tú hacías, donde muchas personas comenzaron. El famoso video de Taka Taka. Tenemos un poco de Taka Taka, y yo creo que es Yankee. Buc en YouTube, yo creo que está en YouTube. Sí, puedes buscarlo en YouTube. Sí, búscalo ahí en Taka Taka. En mi canal de YouTube, con youtube.com.slash Borrell Jr. Borrell Jr. Taka Taka. Yo sé que lo vamos a encontrar para que las mujeres se den un reencuentro, donde las mujeres publicaban este video y se hizo viral. Viral, totalmente viral. Sí, sí. Porque yo lo vi mucho, mucho, mucho en muchas Instagram. Y tú de la sentirte feliz que la gente le ha enseñado esa aceptación. Sí, gracias, gracias a Dios y gracias al público que me dio esa aceptación y seguimos trabajando constantemente. También para seguir enriqueciendo los ojos de mis fanáticas. Mis fanáticas. ¿Allá en qué empresa trabajas en Estados Unidos? Allá trabajo con, trabajaba con Mono Nutrition. Ahora estoy trabajando con Vaport Sport Nutrition. Es una compañía de pre-workout, proteína, todo eso, diversas cosas. También trabajo para compañía de ropa. Trabajo para una compañía de ropa. Se llama Peace Aesthetic Revolution. Es una. También la compañía mía que viene ahora. Se llama Peace Aesthetic. ¿Ya te desahe? Sí, Dios me lo permite. Pero muy bien, de verdad, felicidades por estos proyectos. Y te está yendo súper bien, que es lo importante. Gracias a Dios. Y bueno, entonces aquí, ¿en qué escenario tú se presentarás? Dale audio, dale audio. Mírenlo aquí, el taca-taca. Mírenlo aquí, mujer. El taca-taca. Mírenlo aquí, Mírenlo aquí, Mírenlo aquí, Mírenlo aquí. El taca-taca, él no va a hacer mucho, nada. Solamente va a mostrar su físico. Dame, 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 dame un chinde. Dale un chinde de música. Dale audio, ¿ya? Para poner a las mujeres, de verdad, aquí en vivo. No, 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 no. Do you love me? Aquí está, bueno, para que no se quede Se lo puse en vivo, en vivo, en vivo Aquí en Foro TV Yo sé que la mujer dice Oye, tú vas a hacer ese divorcio La mujer diciendo allá Que diablo, porque está bueno el tipo Es que está bueno, de verdad Yo quiero jugar tu micrófono Y decir a dónde las mujeres Tú pueden ver personalmente Pueden ir a hacer tu foto Tú puedes también, de verdad Tú fanaticar, divertirse Y conocerte en persona Ok, pueden seguirme en mi Instagram Official Borrell Jr. Repito de nuevo Official Borrell Jr. En mi Instagram En Facebook tengo Borrell Jr. So no crean en otra cuenta Que se hacen pasar por mí Soy arte de sound Oficial Borrell Jr. Y en Facebook Borrell Jr. Soy arte de sound Yo venía Entonces, ¿dónde las mujeres Te pueden contactar? ¿Vas a aquí en Santiago? Contátenme con el Duende Music ¿Para shows privados? ¿Si quieren sorpresitas? ¿Y eso es? No, no, no Para eso no Para eso no Para contestaciones Ahí está el 809-612-4999 Por la mano del Duende Music Uno de los de nosotros De aquí en Coro TV Activo siempre Feliz Y agradecido Que tú estés aquí Borrell Y las mujeres Están quemando Se los teléfonos aquí Se los mensajes Choco, ¿quién es el escritor? Ay, ay, ay ¿Cuál varidad? ¿Cuál varidad? Díganle que no se pongan celosos ¿Eh? Oye, oye, oye Oye, oye Chocolata Si la tibia está bobiando Manito Dime que eso Que no lo vea así Que no lo tiene Porque usted sabe que Ay, ay, ay Eso es de los míos ¿Estás bien, tú, eh? Eso es de los tíger Que sabe Porque las mujeres También podemos De verdad La vista Claro Eso no es el problema Mira, yo me hice el loco Y me quedé sin t-shirt Y ya T-shirt, ¿no? Ahí está Aquí estuvo Riel Junior Aquí en Coro TV Aquí está En los contactos Instagram Para más informaciones Así que seguimos Esto es En Coro TV Choco